¡Cantando Cielito Lindo y bailando Paso Dobles! Así ha celebrado su cumpleaños esta vecina de San Sebastián de los Reyes. Nada extraordinario salvo porque en su cuerpo menudo caben ya 105 años. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de todos estos años? Pues el mejor es estar con mi madre y con mi padre. Ha sido el mejor. Una ilusión grandísima, porque hasta hace un año ha estado fenomenal. El médico, nada, si es que dice que está fenomenal de todo el problema, el problema es que tiene 105 años. Romualda Cabrera López nació en Extremadura el 29 de junio de 1910. Pues ¿sabes qué hacía? Pues iba a buscar a Portugal, iba a buscar café, sábanas. Y años después se trasladó con su familia a San Sebastián de los Reyes, donde hoy continúa viviendo arropada por sus descendientes, tres de sus cuatro hijos, trece nietos y doce bisnietos. Hemos aprendido mucho a querer a la gente, a respetar a la gente, llevarnos bien con todos. Y sobre todo una mujer súper trabajadora, creado todo por nosotros, por la familia, por los padres, por los nietos, por los hijos, ha sido increíble. Y ha estado trabajando toda la vida, hasta los 64 años. Trabajaba limpiando un colegio, hacía comedores, o sea, y hacía comidas y todo. Y usted se ha ido a Alemania muchas veces, nos dice. He ido a Alemania muchas veces a verlo. Y si le pregunto qué le pasaba con los chorizos, ¿usted se ha ido a la vez? Los guardaba, los guardaba y los escondía para que duraran más tiempo. Eso sí. ¿Porque se los quitaban? Me los quitaban por atrás y me los cogían. Es la vecina más mayor de San Sebastián de los Reyes y uno de los dos usuarios de más edad del servicio de teleasistencia en todo el país. La verdad que eso dice mucho también la parte importante del servicio de teleasistencia, su labor preventiva, porque Romualda a día de hoy sigue viviendo en casa. En su mirada, alegría. En su sonrisa, agradecimiento. Y en su memoria, más familia, sus padres. Lo que según nos dice Romualda, junto con toda su descendencia, es el único secreto de su longevidad. Con ella, con su familia y con las responsables de teleasistencia que mejor la conocen, compartimos esta modesta fiesta celebrada el pasado lunes en el Ayuntamiento. Un encuentro en el que el alcalde Narciso Romero le entregó una placa que lleva el cariño y reconocimiento de todos los vecinos y vecinas de Sanse. Muchas felicidades. Muchísimas gracias y que Dios dé muchísima salud para todo lo que puedes hacer en este mundo. Muchas gracias. Que me pueda hacer, pero con muchísimo gusto. Con muchísimo, mucho, mucho.